Esta noche, en Cine Millonario, Jamaica Bajo Cero. Feel the rhythm, feel the rhyme, get on up, it's podcast time. Cool Runnings. Bueno muchachos, emoción pura esta semana en su Cine Millonario con Cool Runnings o Jamaica Bajo Cero. Estamos demasiado excitados después de ver esta peli. La sacamos del videoclub recientemente. Espero que no se nos olvide devolverla, la verdad. Pero bueno, venimos aquí con toda la fiebre olímpica de invierno. Por mi lado del mundo, yo estoy en el invierno. Estoy en el hemisferio que está jodido. Entonces la considero una peli para este invierno. ¿Cómo están muchachos después de ver Cool Runnings? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Inspirado, inspirado completamente. Buen rolleros. Siento que todo lo que me proponga puedo lograrlo. Con esfuerzo y dedicación. I can see clearly now the rain is coming. Esa actitud, ¿no? Te da esta puta película. Esta película, ese tema que acabo de decir yo, esa mierda fue récord de ventas ese verano que salió gracias a esta película. Esta película es la peli de live action de Disney hasta la fecha que más dinero recaudó. O sea, estamos hablando de un hito, ¿no? Puede que parezca esta película así Jamaica Bajo Cero. ¿Cómo se llamó ya en España, Robert? Estos chicos los elegidos para el triunfo fueron estos chicos. ¿Elegidos para el triunfo? Sí, 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 sí. Coño, vale. Sí, sí. Hombre, yo aquí, si nos vamos a comparar, Jamaica Bajo Cero, bueno, sí, elegido para el triunfo. Sí, es que yo creo que la cosa no es quién cambió, porque casi siempre cambia a alguien. Está temáticamente más cerca Jamaica Bajo Cero que elegidos para el triunfo. Es verdad que al final no triunfan, entonces tampoco sé por qué están elegidos para el triunfo. Ni están elegidos, porque ellos hacen la vaina… Bueno, nadie los eligió. Sí, que se eligen porque tienes que clasificarte, entonces te eligen por la clasificación, ¿no? Por así decirlo. Y John Candy los eligió a ellos también. ¡No! Yo creo que aquí la cosa no es quién cambió más el título, sino quién el título cambiado fue más estúpido, básicamente. John Candy estaba ahí bebiendo, dándole coñazo a las vainas y llegó esta gente a… Ellos hicieron que a John Candy les eligiera, es verdad, sí, sí, es verdad. Ellos eligieron en todo caso a John Candy. Ellos, es verdad, elegido para el triunfo. O sea, que será John Candy. No, porque John Candy ya había triunfado antes, entonces ya habían elegido para el triunfo en los 60. En cualquier caso, vamos a entrar precisamente en eso, en detalles aquí, porque entiendo que Robert tiene una pequeña duda acerca del origen de esta película. Pero antes de llegar a ese punto, ¿por qué no hacemos ya nuestra clásica Ronda de la Nostalgia? La Ronda de la Nostalgia Y nos trasladamos al año 1993, cuando éramos jóvenes y vimos Jamaica Bajo Cero, Cool Runnings, o como llamaron en España, Elegidos para el Triunfo. Para el Triunfo. Y ¿por qué no es el elegido para explicar esa mierda de título, Robert, el que nos empieza a decir cómo la vio él por primera vez? Esta película seguramente viene un poco de la mano de triunfando, triunfando, o sea, patinando, 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 triunfó patinando, algo así era. Soñando, soñando, triunfó patinando. Soñando, 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 triunfó patinando, ¿no? Veamos que como que hay un mundo Disney, ¿no? Que están ahí como enganchados ahí con los triunfos y frases así. A ver, nada, esta peli yo sí la he visto de televisión, la recuerdo gratamente y como peli en general, pues no sé, con 13 años, peli de muy buen rollo. En absoluto, yo qué sé, todas estas cosas que un día uno puede empezar a ver, Jamaica, el racismo, el conservadurismo de los deportes de invierno, cuando vienen los negros, todas estas cosas, ni se me pasaban por la cabeza. Yo era peli de David contra Goliat, ¿no? Peli de gente jodida y al final superar las adversidades, ¿no? Pelía a aprender y de pelear por lo que tú quieras y de buen rollo total, ¿no? Porque esta gente, otra cosa, no, pero buen rollo sí que transmitían los jodidos. O sea, Jamaica que la plantan como la isla de la felicidad, vamos, lo que uno ve por ahí. Aunque tengan poco, tienen poco, pero están felices. Esa vaina será así, o sea, disculpa que te interrumpa tu nostalgia, pero es verdad que destaca mucho. Bueno, obviamente es como el alma de la película, es la actitud de los americanos, ¿no? Y no solo de ellos, sino toda la isla y esa isla toda es color y alegría y tal. Esa vaina, son niños como caen en la boca, a mí no me jodan. A él, claro. Es el hombre blanco de Disney hablándote de los... Ay, qué bien lo pasan los pobres estos. Sí, sí, sí. Es un tema que tenemos que, obviamente, profundizar, porque es un tema que a mí me ha llamado la atención cuando estaba viendo esa película. ¿Cuántos encorbatados blancos estaban detrás de esta producción para llevar este mensaje? Correcto. Bueno, es un tema turbio, ¿no? Pero bueno, ahora nos mantenemos con él. Pero ya te digo, por mi nostalgia, te digo, peli de Disney, de haber visto varias veces en televisión, buen rollo simplemente de juntarme con mi hermana a verla, buen rollo, ver como unos tíos jodidos al final, pues, forzándose y tal, ponían a la gente en su sitio y nada, simplemente buen rollo, buen rollo, buen rollo. Y de hecho, ahora que la he vuelto a ver, acabas con sonrisa de buen rollo. Dentro de que yo estaba viendo ahí cómo empezaba lo turbio o no lo turbio, pero al final yo creo que acabo con más buen rollo que no veo nada turbio al final. Pensaba que podía ver, pero no, no, no he visto, no he visto a priori. O sea que nada, simplemente buen rollo y felicidad que en estos tiempos que corren está difícil a veces conseguirlo. Así que está bien que nuestros oyentes les tramitamos buena energía y buena onda. Sí, coño, que se relajen un poquito, vean cool runnings, a lo mejor hagan lo que nunca vemos hacer estos tipos, que fumas un porro de marihuana. Faltó esa escena ahí de Sanka. No, no se hizo referencia esa vaina, pero ni de pasadito así, nada, o sea, cero. Nada, nada, nada. Creo que cuando le dice lo de Sanka, estás fumando, no, es el vapor del frío de Calgary y tal. Creo que ese es, pero como si fuese fumar otra cosa, puede ser un cigarro. Sí, exacto. Creo que eso es lo único, la palabra smoke, creo que sale nada más por ahí. Tampoco por ahí tenemos la explicación de por qué son tan alegres. Pero bueno, Luis, nosotros también cuando éramos niños nos invadió ese holgorio jamaicano cuando vimos esta mierda, ¿no? Claro que sí, sí. De hecho, recuerdo haberla visto contigo más de una vez. Sí, clásico. Tipo, típica mierda que la ponían en el cable y nos quedábamos viendo esa vaina por horas. Pero aparte, esta peli yo la vi, o sea, la alquilé un coñazo de veces, la vi en el cable otro coñazo de veces. La vi con mi papá, la vi con mi mamá, la vi con mis abuelos, o sea, si alguien la estaba viendo o si alguien no la había visto, mira, tienes que ver esta película. Y siempre con, o sea, ver esta película siempre me inspira, o sea, es una vaina, termino siempre con la sonrisa, lloro con el final, o sea, esta es mi película favorita sin duda. Coño, de verdad que... A veces uno la olvida un poco, ¿no? Pero de verdad que en ese momento, cuando salió, uno era eso. Tienes que ver esta película que no la hayas visto porque sabías que le iba a gustar a la gente, ¿sabes? De hecho... Lo sabías. No sé si tú te acuerdas, pero cuando recién pusimos Netflix en Madrid, estaba y la vimos. Ah, fue de las primeras que vimos. Fue de las primeritas que vimos. Porque a mí ahora tienes el Cool Ronin, ¿no? Esta vaina. Claro, que tampoco era tan fácil de conseguir, ya después de la época de los blockbusters y tal, ¿no? Era que la veías por ahí tan fácil. Sí, esa era la vaina. Pero es un peliculón, pues. Y cuando salieron los DVDs, bueno, te gastabas la platica en la edición extendida del Señor de los Anillos. De bola. Y antes ibas a comprar Cool Ronin, ¿sabes? Y ibas ahí y todo. Así que, bueno, yo tengo mi colección con Ciudadano Kane, Casablanca, Pulp Fiction, etc. Transpotting y Cool Ronin. ¿Y qué? No, nada. Y la naranja mecánica. Coño, pues. Yo creo que cuando solo voy a ver la portada de esta película, si quieren, hablo yo un poquito de mi nostalgia. Uno ya sabe de qué trata esta vaina. Tú ves a estos cuatro jamaicanos así embarazados de frío, en plan, y pone Jamaica bajo cero. Porque es verdad que con Cool Ronin a mí me hubiese faltado datos ahí en esa época para entender la vaina, ¿no? Ellos lo decían, ¿no? En un momento dado, ¿no? De que el nombre, ¿no? El origen del nombre. No sé si se puede ver. Sí, sí. Cool Ronin. Es una expresión así que decía como que pasa en el viaje. Exacto. Sí. Toda reggae. Toda rasta. Una vaina que nos lleva a algo que podría ser body, ¿no? De Point Break. Así, ¿sabes? Coño, Utah. Tú sabes, Cool Ronin. Vamos a mantenernos ahí un banco a matar gente. Y luego pasen el viaje. No hay problema. Pero en este caso, pues es muy tierno ese título. Pero sí, Jamaica bajo cero, pues te lo ponía directísimo, ¿no? De lo que trataba. Y una vez ves la peli, pues todo este mundo de ellos, ellos son todo color. Son todo diversión. Son todo irreverencia. Y en esa época, en el 93, estaba muy de moda estas cosas rastas. Por ejemplo, en Venezuela. No sé en España, Robert, pero en Venezuela, pues todo el mundo tenía una pulserita con los colores rastas. Con las camisetas de Bob Marley. Se escuchaba reggae. Hasta yo tenía amigos que tenían el gorrito ese de Sanca, ¿no? El gorrito de los colores rastas. O sea, era una vaina que estaba bastante de moda, ¿no? Es un poco esa cultura rasta y tal. Entonces la peli esta como que llegó un momento. Seguro los de marketing se dieron cuenta de esa mierda, ¿no? Y fue un momento perfecto para hacer esta peli, ¿no? Entonces, muy queridas, desde el pequeño, hoy y siempre. Esta película. Lloré también con el puto final, maldita sea. Creo que primera vez así, tan efusivamente. ¿Sabes lo que es la edad, no? La edad. La edad, la edad, la edad. En plan, cuando me di cuenta que yo nunca iba a poder ser un medallista olímpico, yo creo que también me dio ganas llorar. Pero bueno, vamos a empezar primero que nada, ya destripando la peli, por una pregunta que tenía Robert al principio que nos estaba haciendo. Y es, si esto está basado en hechos reales y hasta qué punto. Y la respuesta es que, lamentablemente, Robert, sí y no. Es decir, sí está basado en hechos reales, pero en este caso la ficción supera la realidad. Yo diría que está inspirado, porque se toman tantas licencias, ¿verdad? Que la vaina es como… Iron Man está inspirado en Elon Musk, ¿sabes? Una vaina así. Es más o menos ese el nivel. Sí ocurrió que, me ha parecido leer, que en el 88 sí fueron unos jamaicanos a competir a… Sí, y se estrellaron también y ya. Hasta ahí es como que eso es todo la… Pero a lo mejor no eran tan pobres, eran más ricos, estaban más preparados. No, llegaron pelando bolas igual, pero, por ejemplo, la Federación de Estados Unidos fue la que les prestó el trineo, ¿no? No se los vendió bajo cuerda como… Ya. O sea, va a empezar que ese personaje no existe, el de John Candy. No existe ese carajo en la vida real. Sí, esa no existe. ¿Y quién les entrenaba? Pues les entrenaba una gente ahí. De hecho, la idea fue de unos carajos, de unos encorbatados, justamente, que vieron las carreras esas de carritos, que vieron las carreras esas de los carritos del principio y dijeron, coño, a lo mejor a estos tipos, si tú agarras un bicho de estos, lo muestras en un trineo, a lo mejor al carajo le echa bola. Que le metes la potencia del atletismo, pero le enseñas a llevártelo a la nieve. Igual sí que puede ser un diamante en bruto, ¿no? A pulir. Exactamente. ¿Pero qué pensó la gente en ese momento? Some people say I not can believe, Jamaica we have a Bob's Let team. Todos dicen que no puede ser, Jamaica el trineo va a vencer. Todos dicen que no puede ser, Jamaica el trineo va a vencer. Eso es lo que la gente pensaba. Nadie se creía esa vaina. Por mucho que tú digas, coño, estos negros que corren rápido pueden ser carritos, ¿no? Entonces, lo que pasó cuando ellos fueron realmente en el 88 a las Olimpiadas es que los recibieron muy bien. A diferencia de la película. O sea, ellos no... Esa historia de que los alemanes la escupían así. Go back to Jamaica. Esa mierda no pasó. Era un racismo ahí de... Nada que ver. Eso no pasó. Eso no pasó. De Disney como si fuesen de Star Wars ahí. Fue una bonita historia de deportividad olímpica porque lo recibieron bien. Le prestaron, como decía Luis, le prestaron unos trineos que tenían que tener extra, ¿no? De back up y tal. Y cuando ellos se cayeron, spoiler alert, sí se cayeron. Es verdad que tuvieron un accidente. Eso es verdad. Pero no fue porque era un trineo que funcionó mal ni nada, sino porque iban tan rápido que perdieron el control. Porque bueno, los carabajados que nunca lo habían hecho. Por la inexperiencia de los tipos. Se mataron ahí. A ver, pasa ese tema que es lo que he montado John Candy. Cuando le echa la culpa aquí al maligno ex-entrenador este, el espíritu olímpico, lo que decís, el espíritu olímpico en general es eso. Coño, es lo que habéis dicho, que se fue en realidad, ¿no? Alguien jodido de un país jodido, tú le das la bienvenida, tío. Claro. De hecho, hoy en día creo que hasta invitan a veces a países que jamás se han clasificado. Invitan a algunos simplemente para el disfrute de la experiencia, sabiendo que no van a hacer nada los pobres. Y claro, yo te imagino, o sea, si tú llegas ahí y eres de un país pobre, no sé qué, que no es un país que no tiene nieve ni un coño de madre, no creo que te vayan a recibir como, wow, este intruso, ¿qué hace aquí? O sea, ni esa mierda, como una telenovela ahí venezolana, ¿sabes? Y era un tema de eso, lo que estábamos hablando de eso, de deportistas que vienen de países jodidos, no sé si os acordáis, no sé en qué olimpiadas fue, el de Botswana, el Musambani este, que fue por los 2000 o algo así. Sí, un negro de Botswana que fue a natación y el pobre, tío, no sé si os acordáis, que fue mítico, no sabía nada. Sí, me suena, sí, sí. O sea, apenas, apenas, o sea, sabía nada de lo justo y era el único representante que iba de su país y fue en natación. ¿Qué pasaba? Que el pobre, claro, todo el mundo nadaba, el tío tardaba lo suyo en luego terminar la prueba y la gente aplaudía, la gente animaba porque era el espíritu olímpico y sabiendo que, coño, pues el personaje viene de donde viene. ¿Y qué me dice el venezolano ese que se fue a hacer esquíos y la esquíos? No, pero ese sí es un peor, ¿no? No, pero ese sí es un... Ese era un enchufado... Ese era un enchufado de miedo, ¿no? Ese era... No sé si él directamente o el carajo que lo llevó. Me parece que es el carajo que lo llevó el que estaba enchufado ahí en pocas vainas de corrupción y no sé qué. Para que le dieran dinero así para justificar supuestamente esa mierda olímpica. Le dieron un poco de plata y luego se quedaron allí. Eso ha sido el ridículo. Eso sí fue el mismo de puta. ¿Y eso fue en Sochi? ¿En la de 2014 fue ese? Sí, sí. En Sochi. Que ahí he leído que ahí fueron dos jamaicanos a Bosley. Coño, qué bien. Y que se hacían llamar los Cool Running 2. Yo te diría que fue más adelante, ¿eh? No fue en 2014. Fue lo que fue en la siguiente, ¿eh? Porque eso me suena más reciente. El hijo de puta ese cayéndose así... Salía por las líneas de salida y el carajo ya se estaba cayendo. Era lo de la escopeta, ¿no? Como el de... Era el esquí este de marcha, ¿no? Esquí de travesía. Sí, es. Es más jodido, ¿sabes? Me hubiese encantado que hubiese sido la prueba de esquí esta, pero la que es así por una rampa horrible así que si no sabes te matas. Es de estapa contra el suelo. Si no sabes te jodas, te quedas estampado. Si no sabes, si se salva, quedarte loco. Bueno, eso. Quedas ahí en plan Schumacher, ¿no? En Michael Schumacher. Y es que estamos hablando de una peli totalmente de deportes, ¿no? Es decir, es 100% pelideportiva el uso. Ahora que la he vuelto a ver. Y lo que iba a decir es que si estos tipos llegan, unos tipos así de un país pobre, no sé qué, los otros saben que ellos no son competencia para él, que ellos no los van a joder. O sea, porque normalmente en esos ambientes tan competitivos, a ti te da rechera, es el que te puede ganar. Pero no un huevón ahí que lo que está es viniendo a figurar nada más, que es una vaina simbólica. Que vienen con una cara de pena los pobres huevón, que te vas a burlar de ellos. O sea, y sin hablar del componente racial. Bueno, lo bueno es que los que se burlaron de ellos, me parece que Disney lo hizo muy bien, porque son los malditos comunistas del Alemania Oriental, ¿no? O sea, esos son los que se burlan de ellos. Pensé que eran los suizos, pensé que eran también, que estaban por ahí también, ¿no? No, los suizos ni los ignoran, no les dicen nada, ¿sabes? O sea, los que se meten con ellos en el bar, los que están todo el rato mirándoles mal, esos son los de Alemania Oriental. Alemania Oriental, malditos comunistas. Todos envidiosos ahí, dijeron, coño, ustedes están más cerca del capitalismo que nosotros, malditos. Los jamaicanos, los odios. Que hola, que Jamaica es un dato que... Un curiosidato. Curiosidatos, curiosidatos. ¿Por qué coño sé yo esto? Mejor me mato. No sé si viene mucho a cuento, pero... Yo pensaba que en Jamaica la religión oficial era Rastafari, ¿eh? Sí, esta vaina de... Convulgo con marihuana y ya, es mi Dios. Y resulta que menos del 1% de los jamaicanos creen en esa mierda. En el Rasta, dice esa mierda. Ah, sí, eso no lo sabía yo. Sí, marico. Son que sí, protestantes, adventistas y un poco de vainas que yo creo que son peores igual. Bueno, este tipo, el que es como el profeta de esa religión, que es el bicho este de... Hally Salicy. Sí, que lo nombran en la película. Este chero era como un bicho putañero. O sea, dictador, mala persona, o sea... Sí, era la reencarnación de Jesucristo en Jamaica. No, es la reencarnación de Jesucristo. En África, en África. Hijo de puta. En África, exacto. Y me decía... Mi primo me hablaba de él porque yo cuando era niño dibujaba vainas de Rastafari. Y yo tenía una camiseta que salía Bob Marley y luego otras con otros tipos así. Y tenía una que salía Hally Salicy, tío. Esta es de camisetas así, playera. Y mi primo me dijo, ¿tú sabes qué...? Mi primo mayor, Javier, me dice, ¿tú sabes quién es ese tipo? Ese era un hijo de puta que comía cenas así de banquetes mientras a los esclavos le daba... Primero la comía de los perros que a los esclavos que tenía. Mierda, es así, me decía yo. Mierda, pero qué horror, güey. Claro, es que es jodido, es jodido. Yo antes de estar investigando un poco, parece ser el plan de que ya estamos yéndonos de otra cosa con la película, ¿no? Pero por qué hay tanto musculado y campeón olímpico, por qué hay tanto power en Jamaica, ¿no? Porque son todos súper atléticos y tal, una gran mayoría. Y es que según parece, como chisme turbio, un momento turbio histórico. ¡El momento turbio! Ahí hicieron un poquito de experimento genético en su momento con los esclavos y empezaron a... a los que eran mandingos power empezaron a mezclarlos para que tuviesen... Sí, sí, para que tuviesen hijos de descendencia fuerte. Entonces, claro, con el paso de los siglos, ponte, al final, claro, tienes una anencia genética que en general es cañera, es fuerte. Coño, el Usain Bolt, güey, el Usain Bolt es un mandingo. No, no, no un mandingo, güey, pero si era realmente muy rápido, ¿no? O sea... No, incluso ya no solo Isain Bolt, es que tú ves los que iban del 4x400, los relevos, todos eran tíos que dices, mierda, y siempre sale gente power. ¿Por qué? Porque vienes de una anencia genética y cae un poquito de... Menos zanca, menos zanca. Porque zanca es un flaquito que supuestamente hay que pretender que zanca corriera al nivel de los tres olímpicos esos para meterse en el popslet, ¿sabes? Otra vaina, ninguno de esos cuatro carajos existía tampoco. O sea, Disney y Garry hizo unos estereotipos ahí y yo era... Vamos a tener este como el responsable, este que es como el hijo rico y este que es el que está más motivado y... El responsable compasado, el Carton Banks. Y como las tortugas niñas y el líder, ¿no? Y ya está. Sí. El gracioso, el cabezota... Eran las tortugas niñas, eran estos cuatro. Sí, sí, sí. Básicamente, sí, básicamente. Sí, 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 sí. Pero ojo, que a mí me ha sorprendido muy gratamente, si queréis que repasemos un poco así sobre los personajes, es el Jules Brenner, ¿eh? Me parece que es el MVP. Para mí, o sea... Coño, pero me parece que es el que actúa peor de los cuatro, ¿no? O sea... Puede ser. Actúa mal, pero su personaje tiene... Coño, ¿tú sabes lo que es llegar a querer a ese carajo? Sí, marico. Y hasta verle coherente con sus argumentos. Ese desarrollo de personaje ahí. Sí, sí, sí. O sea, la amistad de él y Junior, tío, es una pena hermosa en esta película. ¿Cómo se hacen amigos después de que ese carajo le costó la Olimpiada a él y tal? Pero es que, mira, yo te digo una cosa. Si a mí me tocaran esto en este momento, me dijeran, coño, Luis, te vamos a poner a dar clases de guión en la universidad. ¿Qué película vas a mostrar? Yo digo, coño, Jamaica bajo cero, viejo. Claro, güey. Este es un guión redondo, marico. Está todo en su sitio, eso sí. O sea... No, no, es Forza del Héroe. A nivel técnico, tú dices, mira, aquí lo puedes decir con el time mark de la vaina, ¿no? O sea, los 15 minutos están presentando los personajes, el primer giro está aquí, el segundo está acá. O sea, es facilito para entender así la estructura de un guión. Está perfecto, ¿eh? Tienes el momento que les va bien, que les va un poquito mal, que les va bien otra vez, un poquito mal, cuando cae, cuando llega la carta. Ay, ahora estamos descalificados. Y ahora no sé qué. Siempre esa siguiente putada que les pasa, que tienen que superar. Y este final, que es un final feliz sin ser feliz. O sea, es que está muy bien. Para ser lo que es esta peli. Está muy bien. Como Rocky, ¿no? Como Rocky. Rocky pierde. Y todos los personajes crecen, ¿no? O sea, al final. Todos, tío. Mira, cuando el papá de Junior está al final de la película y se abre la caja, tiene la vaina de Jamaica, el que no llora ahí, vean, está muerto por ahí. Lo único que va a decir. También hay mucha gente de estos que se subieran al carro, ¿eh? Mucha gente que, ¡Ay, vaya, hay con vos ahí en Jamaica! Tío, hay un pueblo mucho... Ahora sí, ahora me vienes a apoyar, ¿no? Hijo puta, cuando ya estuvieron las Olimpiadas. Pero si tú estás en Calgary, tío, ya estás ahí. Si tú eres uno de los blancos que siempre le van a Suiza, por ejemplo. Estás ahí y de repente vienen estos americanos ahí, tiki, tiki, tiki. Coño, no te vas a apoyar. No te vas a poner al lado de ellos. Que eso pasa mucho, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, ¿no? En el Mundial de Fútbol pasa mucho que de repente hay una selección. Sí. Que, quise yo, Costa Rica. Y tú dices, verga, vamos por Costa Rica porque están ganando. Y, coño, de hecho, segunda vez que van para el Mundial, ¿no? Y no así. Sí, eso suele pasar con los equipos débiles. Que es como el... Quieres ayudar al que tiene menos y que ojalá le vaya bien. Claro, claro. Lógico. A mí esto me recordó, eso que dice Robert, de la gente en Jamaica que no creía en ellos y después estaban todos emocionados. Me recordó un sketch de un programa español o algo que ahorita no me acuerdo cómo se llama, en que estaba un carajo viendo la televisión así. Dice, bueno, ¿y ese deporte de mierda qué es? Le dice el otro, ¿no? Y dice, bueno, ese es curling. Y dice, eso es... No sé, no sé, qué aburrido, no sé qué. Dice, no, pero es que juega un español. ¡Anda! Yo siempre he sido fanático del curling, no sé qué. Es como ese mismo espíritu, ¿no? Y luego lo criticaba. Ay, ahí no está cepillando como era. Sí, 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 sí. A lo mejor son los de... Los de sketches de esto del programa vasco, este, de Vaya Semanita. Ajá, era esa mierda, de Vaya Semanita. Exactamente, ese programa. Y bueno, también... Y en Venezuela también ha pasado, por ejemplo, hace como dos Olimpiadas, teníamos un tipo en esgrima que terminó ganando el oro. Y era como, ¡verga, esgrima! ¡Llegó esgrima! ¡Hay que ver el esgrima! Y nosotros nunca movimos esa mierda. Ni sabíamos cómo se cuentan los puntos, ni un coño más, ¿sabes? Marín, que yo me acuerdo en los 90, de ver las Olimpiadas, no me acuerdo cuáles serían. Serían las del 96. Marico, yo de niño así viendo, marico, todo emocionado, viendo un gordo maracucho que era el que hacía pesas. No sé si te acuerdas. Que hacía pesas así, de que levante más pesas, ¿no? El levantamiento de pesas, pero por kilos. Y era un gordo, pero así que no parecía ni musculoso fuerte, sino como medio gordo, así. Era maracucho de Venezuela y tal. Con un bigotico, me acuerdo, marico. Que yo viendo ese carajo, no joda, póngale más kilos a este carajo, vámonos, coño. Porque parecía que se podía llevar una medalla. Se vuelve uno un experto, ¿no? Decís, coño, es que el estirón lo hizo mal y vainas. Sí, coño, es que tenía que dejar la pesa, tiró mal la pesa cuando... Cállate. Cállate, tú no sabes nada de esa mierda. O el tiburón Sánchez. ¿No te acuerdas el tiburón Sánchez? El de natación. Será de natación también, sí, sí. ¿Ese ganó alguna medalla? ¿El tiburón? Coño, creo que una de bronce, pero no estoy seguro. Coño, tiburón, te queremos igual, ¿eh? Y el maracucho de las pesas también, que no sé quién coño eres. Ese efecto de... La gente no sabe una pinga, pero está el país ahí. Es un efecto muy común, pues. Y en las Olimpiadas, es lo que había dicho, que hay gente que se apunta saco a deportes que nunca ha habido afición. Pero bueno, por lo menos esa es la gracia. El apoyar a deportes, aunque sea que nunca a lo largo de cuatro años pasa nada, obviamente. Claro. Que, por cierto, yo hubiese matado coñazos a Junior, ¿eh? Sí. Coño. Ahora que esté haciendo lo de los cuatro años, porque en la carrera el tipo se cae como un huevón y los tumba a los otros. Sí, y no nos engañemos. Las Olimpiadas de Invierno en Bobsled no tiene que ver con ganar las Olimpiadas de verano corriendo los 100 metros una vez la más. Sí, sí. Sí, de verdad es que no. Es un premio de consolación igual muy, muy... Bueno, sí, fuéramos las Olimpiadas y eso me parece bien, pero el deseo olímpico, eso también me da risa, ¿no? El deseo de ir a alguna Olimpiada es como que, bueno, voy de cualquier vaina, hacer cualquier cosa. O sea, si le hubiesen ofrecido a The Reef en las Olimpiadas de Dardo, se hubiese metido también porque ya era algo olímpico, ya. Le vale. Le valía, claro, claro. Ahora que decís eso, el principio de la peli que es cuando hacen la carrera, que todo se veía demasiado de tablones de madera, eso es lo que hablábamos antes de ya por meternos un poco en jundias, en vainas de paternalistas condescendientes de blancos. Eso es un poco cutre, ¿o no? Porque parecía ese rollo de ah, mira estos pobrecicos ahí con cuatro maderas, los bares, las casas. Yo no tengo ni puta idea cómo es Jamaica, pero sería así realmente tan... la prueba de las Olimpiadas tan, tan, tan... tan humilde. Mira, tío, esta mierda es como el comercial de Malibú. Así. Sí, sí. Hecho película. Sí, sí, sí. Es verdad. Yo una vez vi un documental, pero no estoy tratando de acordarme de qué era el documental, porque no... O sea, hacían como que referencias a Jamaica y de lo pobre que es la gente en Jamaica, pero no recuerdo exactamente de qué iba la vaina porque no era de... porque el documental no iba de eso. Pero decían que, por ejemplo, la gente que vive en Jamaica, casi todas las playas buenas... Ah, creo que fue un programa de estos de Burdén. Casi que todas las playas buenas están cerradas para la gente de Jamaica. O sea, porque son... Para los hoteles. Son de hoteles y vainas y entonces la gente de Jamaica, el nativo de Jamaica, no puede ir a las playas, a disfrutar las playas de su isla. Como en Cuba. Como en Cuba, exacto. Coño. Y vainas así, pues esa gente es pobre de cojones. Sí, yo vi un documental también y yo creo que en España también, en las dos. Uno de estos así que es como medio de turismo, pero más documental. No de mira qué bonito todo. Y sí, se ve bien rural y bien jodidini la cosa en Jamaica. Yo me imagino que tendrán sus zonas un poquito más urbanizadas de puta madre, con su capital, con Kingston y tal, pero en general... Bueno, escucha a sus cine millonarios y tiene una información contraria o si era un jamaicano iracundo diciendo Si ese es el caso, pues escríbenos o mándanos un mail, pero tengo entendido que es un país bien pobre y por ende, a lo mejor en la peli tampoco se vio tan mal representado. O sea, seguramente, en general sea pobre, pero yo lo dices tú, las pruebas que te clasifican para la Olimpiada, el atletismo, digo, justo serían en un estado tan humilde, tan poco preparado. Ya no digo más de esos rollos, sino justo esa prueba de la clasificación para la Olimpiada. Yo creo que si no es así debe ser algo muy parecido en esa época, por lo menos. Ahora mismo, o sea, coño, no creo que después de Usain Bolt no sea así. por eso habrá metido plata, supongo, por ahí. Y él mismo habrá ayudado, supongo, por lo que haya podido. Entendería que se los hubieran mejorado. Jamaica llegó al último Mundial de fútbol. Sí que fue, estuvo, no es decir, no hizo una mierda, pero estuvo por ahí, por lo menos jugando sus tres partiditos. Y también daba show y daban alegría, daban color. Es verdad que esa, eso pasa porque yo creo va en el tipo de gente y eso es real. Puede ser un cliché o no, pero es verdad que esta gente, los que van o los que vemos a veces en citas deportivas sí dan color y dan alegría. Pasa mucho con países africanos, con Costa de Marfil, Nigeria, es que meten goles, mazo de bailes y mazo de cosas que tú no ves celebrar así a los europeos. Camerún, sí. Cuando estaba pequeño, Nigeria, Nigeria en el 98. Pero es racista pensar que los negros son más alegres que los blancos. Vamos a ponernos ya con las vainas duras. O sea, yo creo que... Coño, yo creo que no, o sea, es muy generalizar todo así, ¿no? Obviamente. Digamos que lo que uno ve, que lo mejor que lo que uno ve es eso. O sea, en los mundiales lo que uno está viendo es eso. O sea, en el mundial de Sudáfrica, coño, todo el tema ese de las bubucelas y la jodantina todo el rato, eso es lo que uno está viendo ahí. si eso es verdad o no, ya es más jodido de comprobar, ¿no? O lo de ponerse a bailar a la mínima. Eso, desde mi lado madrileño europeo, puedo decir, coño, es que a veces en Latinoamérica con la salsa y el merengue rápidamente la gente se pone a bailar ahí a la que pasa una mierda. Y eso es verdad también. Por aquí en España somos más fríos para el bailoteo de esa manera, yo que sé. Bueno, no sé, porque desde aquí para nosotros ustedes no necesitan excusas para ponerse a zapatear, ¿sabes? Claro, por ejemplo, y palma, la palmadita así. Pero ese es el puto sur, yo por eso digo que no. Pero claro, pero que eso, pero es que si oye, Roderick, entenderás. No, no, porque yo creo que sí, no digo que todo el mundo sepa bailar salsa, pero que sí que hay una alegría ahí, ¿no? Sí que hay un saber estar que es que yo creo que aquí no, por mucho que tú quieras ser un alegre, falta flow, lo que decíais el otro día, en Dirty Dancing, lo decíamos el otro día. Tú ves a Patrick Suárez y le falta flow, y decía David, sí, sí, tú coges a cualquiera otro que sea peor bailarín que Patrick Suárez y tiene más flow y baila mejor. Sí, sí, la sabrosura, la sabrosura. Eso es, la sabrosura. Y viene un puto alemán oriental de eso y ve un español y se cree que es un latin lover, eso es mierda. Claro, sí, 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 increíble todos los temas que está abriendo Cool Runnings, o sea, estamos hablando, esto es una película sociológica, o sea, estamos hablando de deporte, mundo, baile. Es un estudio sociológico. Es un estudio sociológico. Es el capítulo más sociológico que hemos hecho en todo Finemillonario. ¿Pero por qué? Porque son cuatro negros, es por eso, es por eso. Pues no. No, no, porque estamos viendo los conflictos, la mezcla de razas, de niveles económicos, de deportes, de no sé, y ahí no estamos dando vueltas por el mundo, ya con la tontería. De todo estamos hablando menos de la película, últimamente. Caballeros, esto es un trineo. Bueno, casi. Ganar con un trineo depende de una cosa, el impulso inicial. Yo sé que todos ustedes se sienten estrellas muy veloces. Bueno, veamos cómo lo hacen con un trineo de 250 kilos. ¡Ahora! ¡Arriba, levántense! ¡Sigan, sigan! Aquí es donde ganan o pierden la carrera, en el impulso inicial. Aquí es donde se treina, con uno, un empujo. La resistencia al frío es vital en la formación de un buen equipo. ¿Está fresco? Uno. Dos. ¡Tres! ¡Pelarán! ¡Dale, franco! ¡Pelarán! 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 ¿Qué te pasa? ¿Fumaste algo? No estoy fumando. Me congelo. ¿Quieres besar mi huevo? No besaré nada. Tú te lo pierdes. ¿Por qué no hablamos, entonces, ya que seguimos, como habías dicho tú, de los protagonistas? Hemos hablado de The Riz, ¿no? Que es este corredor que, tras el fracaso de la caída que tienen ahí en la clasificación, se mete al bobsleigh. Hemos hablado de Jules Brenner, que es el fortachón, uno de los que se cayó también, que es como el cabezadura ahí, el Rafael, ¿no? de estas cuatro tortugas ninja. Sí. Luego tenemos a Junior, Junior, que es el niño rico, ¿no? Que también fue el causante de todo este peo y es el que, así como el tontico, que puede ser perfectamente Carlton. Carlton Banks, total. Claro, era Carlton. Y el padre es Philip Banks, igual, el padre. Imagínense a Carlton y el tío era el tío Phil. Imagínense el tío Phil, si no han visto la peli. O si la recuerdan, recuérdenlo como Carlton, porque yo lo recuerdo así. Y luego, por último, tenemos al alma de la película que es Sanka, Sanka Coffee. Sanka, you did. El mejor corredor de carritos. El mejor corredor de carritos de Jamaica. De Jamaica. Ese bicho salía en... Ustedes se acuerdan, coño, siempre tenemos que volver a algo momento turbio, pero la nueva serie de Bill Cosby que había por los 2000. Luis, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 él salía ahí. Que era con Bill Cosby, con Felicia Rashad y él era como el joven vecino que les comía la comida y tal. Y era este bicho, Sanka, así con los mismos dreads. Y Sanka sería Michelangelo, ¿no? Sería, ¿no? De las tatuas ninja, ¿no? Claro, claro. Lo que no me cuadra es que Junior quedaría siendo Donatello. Bueno, sí, el más educado. El nerdoso, el más friki, ¿no? Bueno. El educado en colegios privados ahí como Junior. Sí. Mierda, las tortugas ninja son los cuatro corredores de Cool Runnings. Hasta este nivel hemos llegado aquí en su cine millonario. Y entonces Splinter sería John Candy, ¿no? Claro, Splinter sería John Candy. Absolutamente. Splinter es John Candy. ¿Sabe que ayer estábamos viendo la película, la estaba viendo con Ana Sofía porque ella también tiene la nostalgia de, la misma nostalgia de nosotros que la vio de chiquita, que la vio con el papá, que la vaina es una gran película que es inspiradora, no sé qué. Toda esa mierda la tiene igual que nosotros. Y entonces estábamos viendo la peli y dice, y yo, coño, agarraron a este carajo si es gordo, güey. O sea, no me acordaba que fuera tan gordo. El John Candy. El John Candy, ¿no? Y entonces yo le he dicho, y aparte es como antipático. Y le digo, no vale, ese carajo es puro corazón que se murió de un infarto. Dice, coño, con razón. Tanto corazón. Bueno, pero ¿sabes que una de las primeritas escenas que sale él que cuando ellos lo están acosando para que les entrene, él va al baño y ellos están dentro del baño y el tipo se pega un susto y como que se agarra el corazón así, como si le hubiese dado un infarto, marico. Y tú lo ves y dices, no, no. Oye, esa fue la última peli, ¿no? Antes de morir, que terminó, digo. Murió durante el rodaje de otra, he leído por ahí. Sí, correcto. O sea, él había estado haciendo otra peli que no llegó a terminar, pero esta fue la última peli que hizo, completó y terminó y de hecho fue un éxito esta peli, como hemos dicho antes. Y murió joven con 44 años, o sea que... 43 tengo yo aquí. 43 tenía. Sí, sí, sí. Qué hola, mierda. Y era que era eso, que por gordo de mala vida fue el que le dio un infarto, ¿sería? O sea, John Candy, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar mal de John Candy, aquí no se habla mal de John Candy, John Candy es protagonista de películas queridísimas por nosotros, él es de Second City, de estos comediantes de Chicago, que a lo mejor por ahí tuvo una mala vida de comediantes como le pasó a John Belushi y a esta gente, pero me parece a mí que cuando me dicen que tenía 44 de infarto por gordo, bueno, yo no soy médico, la verdad, pero... Bueno, que puede influir, ¿no? Técnicamente, si estás... Se fumaba, estoy leyendo que se fumaba una caja de cigarros diarias. Ah, y bebía que joder. Y además le daba por hacer binge eating. Es que suma demasiadas cosas y encima no estás en buena forma y le metes toda esa mierda, pues sí, puede pasar. Sí. Está jugando con... Pero aquí de verdad somos grandes fans de John Candy. Coño, John Candy. Esa película, Uncle Buck. ¿Te acuerdas de esa película? El tío Buck. Sí, sí, sí. Que era con un pequeñísimo Maculay Culkin, que era el tío este de la familia que llegaba y que a poner orden a la familia cuando estaban los padres y era asqueroso, todo lo hacía mal. Esa de John Hughes, me parece, ¿no? Y creo que sí. Y bueno, de John Hughes también, Planes, Trains and Automobiles, ¿no? Claro. Clásico de Acción de Gracias, película con Steve Martin. Y cómo olvidarnos de su papel de como chuperro en Spaceballs. Esa de así, en Spaceballs, que era de Chewbacca y... Ah, ¿ahí era John Candy? Hostia, pues ahí estaba más delgado. Ahí había adelgazado, ¿no? Y él le recuerdo Chewbacca, pero no tan gordera. No estaba tan jodido. Qué horrible. Volviendo a Cool Runnings, cuando se lo encuentran los excompañeros del equipo olímpico americano y le ven y le dicen, ¿qué coño te pasó? Qué hijo de puta. qué horror. Qué hijo de puta. O sea, es un momento bien jodido. Ni siquiera le dice, ¿qué te pasó? Y el carajo le dice como que, ¿qué te hiciste? O sea... ¿Qué te hiciste a ti mismo? Y hay uno de ellos que ni le habla. ¿Qué te hiciste a ti mismo? Le dice, y así le dice, güey, en el carajo. O sea, el problema es que todos los powers that be que hay en esa película, ¿no? El Comité Olímpico de Bob Sled, la misma gente de Jamaica, pero sobre todo los blancos, ¿no? Los alemanes y tal son despreciables, marico. Dígame el viejo pajugo ese del Comité Olímpico, ese de, no puedes tener las reglas en cambio, pero ¿por qué? Déjenlo en paz. Además, les digo una vaina. Y cambiando las reglas así. Y cambiando las reglas así porque le da la cara. Que eso no se puede hacer seguro, básicamente. O sea, es imposible hacer esa mierda. He estado leyendo y es totalmente legal ponerle pesos a tu bobsled. O sea, eso que dicen ahí de que ese es un motivo de que te quite medalla, eso es mojón. Eso tú lo puedes hacer. Qué jodos de putas, se lo jodieron. Ahora que estamos hablando de Calgary, un momentico, quiero mandar un saludo a mi amigo Miguel, que yo estoy seguro que no nos escucha. Pero Miguel, cuando se mudó a Canadá, él me contó hace poco que nos vimos, me contó que le tocó visitar Calgary. Dice que lo primero que hizo fue ir a la Villa Olímpica donde se fueron las Olimpiadas y al restaurante, este giratorio de... Donde quedan a comer, ¿no? Donde quedan a comer, sí. Porque... Y todo por la película. O sea, solo porque... Aquí fue donde John Candy le dio 4.800 dólares al de la comitiva para que le prestaran un pobo. Exacto. Para que le deje un Bosley descoñetado ahí. Y en esta pista se casi se medio matan a estos caras. Ojo, que John Candy por lo menos pone en su sitio, tiene un momentazo cuando pone en su sitio a los putos nazis de lo que he dicho del comité olímpico cuando les suelta todo el rapapolvo de decir, dejad de cambiar la mierda de las reglas, dejad de joder, el espíritu olímpico no es este. Si tienes algún problema dímelo a mí, pero no es un chaval. A mí ya me castigaron en su día para que me sigan jodiendo, tío. Lo hace de puta madre, lo actúa bien y pone en su sitio a los nazis. Otra gran escena es cuando se dan coñazos en el bar de country, marico. Sí. Otra gran pez fuera del agua. Obviamente esto es una peli de pez fuera del agua, no lo hemos dicho. Eso, eso, totalmente. Cuatro peces fuera del agua, eh. Son cuatro peces fuera del agua. Candidatos directos al año que viene. Fue muy satisfactorio cuando Jules Brenner le pega el coñazo así al tipo en la cara. Un buen punchante. Sí, sí, un buen punchante. Qué bueno el junior cuando le está metiendo ahí valor, que le dice, I'm proud, I'm no sé qué, ¿no? Que se está ahí todo frente al espejo, ¿no? Y se va así toda la red. I'm a bad muta. Así. Esa parte me gustó, ¿verdad? Y que el loser, que peli, esta es una peli o viento porque te pongas al lado de los negros y de los jamaicanos, pero es que los blancos se representan como tan sosos, dígame, el baile de ese country que hablan todos al mismo tiempo en la discoteca esa, tío. Y el zanka ahí saliéndose de todo ahí, el zanka con flow mientras el resto están en unos... Claro, pero ya tenía, y ya se había levantado a la tipa, ¿eh? Estaba lista. A la catena, esa catena estaba lista. Estaba listo ya hasta que venían los hueones esos a pelear. Oye, yo quería comentar sobre el director. Estoy viendo su filmografía y me ha llamado la atención que es un currela de Hollywood este pibe. O sea, cosas como tres pequeños ninjas que el Gómez la vio en su momento, ¿no? ¿O no? ¿O no? Tres niños ninjas. Algo así. Buenísima. Buenísima. Y luego cosas como Mientras Dormías, Fenómeno en Coñol Trabonta, The Kid con Bruce Willis, National Treasure con Nicolas Cage. A mí me sorprendió las de National Treasure, las de Nicolas Cage, la del tesoro, ¿cómo se llama? La búsqueda. La búsqueda aquí en España. Esa mierda, tío, me extrañó que en los dos mil, ¿no? Avanzado en los dos mil, haya hecho las dos, además, el tipo. Sí, 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 sí. Esas no son malas, son divertidas. O sea, que ese tipo mantiene mansión todavía en Hollywood, ¿no? No está pidiendo plata, mantiene mansión, yo creo. Hace dos años hizo Megalodón, la del tipo. Ah, de Mech. Sí. Hizo de Mech. Y esa peli le fue bien, o sea, que esa está con yata y mansión, seguro. Eso no le va mal. este tío aguanta, aguanta, está ahí. Coño, eso no lo he visto, le he querido ver, pero no me he atrevido. Merga, seo. Ahora que sé que es de John Tortletop. A lo mejor hay algún guiño en esa película a Jamaica Bajo Cero, en plan, cuando ve el Megalodón estripado a alguien, le preguntan, you did, y el tipo dice, yo amon, quién sabe, habrá que verla. Coño, hablemos un poquito del discurso de Junior con Jules Brenner, cuando Jules Brenner está diciendo que su sueño es vivir en esa casa y el hijo de puta es zanca, se burla de él porque es el palacio de Buckingham. Sí. Tienes que casarte con la reina. ¿Sanca qué coño iba a saber? ¿Qué coño iba a saber Sanka? Sí, me sorprendió que Sanka supiera esa vaina. De repente, Sanka es un carajo intelectual y estaba leyendo cómics de Hulk y ahora sabe. Así, ve una foto arrugada y luego, se ha ido a ver. ¿Qué coño va a saber? ¿Qué coño va a saber? ¿Qué coño va a saber? son compadres de toda la vida y ya está son los que más arcos de transformación tienen esos dos porque la verdad que el líder y el y el Michelangelo la verdad que no son lo que son y ya está no evolucionan más de eso Junior se enfrenta a su padre también en esa escena del ascensor que con toda la actitud le dice yo soy un hombre soy Amanolimpian o sea le dice tío ya puedo tomar mis decisiones y no me vas a quitar mi plata no me jodas eso no lo dijo pero seguro lo pensó y la cara del viejo o sea el acting del del viejo porque se ve genuinamente descorazonado mientras se va cerrando la puerta del ascensor si un momento ahí el padrino uno sabes y estaba pensando más en un príncipe en Nueva York ahí con el padre que venía por el viento de la ciudad ahí Eddie Morphe estuvo considerado para ser el papel de Sanka en su momento obviamente dijo que no y Denzel Washington también creo y Denzel también la tenía ahí para ser el líder supongo y una cosa chicos porque ya bueno estamos llegando un poco al final porque no hablamos de la escena del final porque obviamente todo el mundo está esperando que hablemos de esa escena que es el gran clímax de la película que ellos después de hacer todos sus tiempos y de que se burlaran de ellos luego parece que sí los respetaban había fiebre de Jamaica cuando hay fiebre de Jamaica en los comentaristas también es como para emocionarse mucho cuando el tipo dice bueno que coño vamos Jamaica y te dicen mierda vamos Jamaica no pero cuando uno de ellos dice bueno que tengo que decir voy a Jamaica sabes y se abrocha la chaqueta y muestra la franela y el otro le dice no 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 tenemos fiebre de Jamaica y también tiene la franela de Bajacoño eso es para llorar en retrospectiva obviamente los dos tenían que saber que los dos la tenían porque se había el cuello pero Good TV era buena televisión para que la estuviera viendo en vivo esa mierda y sin embargo a nivel cinematográfico a nivel narrativo de épico a mí me llegó mucho más o creo que es más power ya con la música y todo esto cuando se clasifican yo creo cuando les dicen lo de hacer ese que tienen que estar por abajo de un minuto esa escena a nivel como está rodado que van como un tiro la música toda la tensión que tienen ahí y que explota cuando el puto John Candy mierda mierda y con un tarao 59 con algo creo que porque la final final tiene toda esa epicidad pero también está con una música más jamaicana alegre que no va mejor con la epicidad de la bajada que se están jugando que no lo hemos dicho pero la música es de Hans Zimmer de Hans Zimmer la música sí señor es que hay demasiadas esto es una caja de sorpresas esta película es verdad música de Hans Batman Zimmer saben lo que les digo no pero que te digo que esa escena de clasificación es una escena de mucha tensión pero que tú crees que coño puede salir mal y sale bien y en cambio la escena final el engaño de la música y la alegría es para que tú sientas que estos carajos no los para nadie y pasa bueno es un accidente y acaba mal y luego te dan la siguiente vuelta cuando tú ves el coñazo que se dan que la imagen del choque como decía Luis es la original esa imagen televisiva del choque es real luego lo pondremos en las redes el choque para que lo vean como fue realmente y luego hay algunas tomas como la de los cascos así dándose contra el hielo que esa mierda siempre me da súper cringe porque tú dices se mataron se mataron sí 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 y bueno finalmente se levantan ves que están vivos pero bueno el gran momento trágico el gran drama aquí es que bueno tienen que llegar a la meta y cargan su bobsled y llegan a la meta y les aplaude a todo el mundo y el que no llora ahí está muerto por dentro está muerto por dentro sí 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 vaya a revisarse o sea tiene peos graves y no puede continuar así no funciona en sociedad ahora que dice eso de la hostia hay una variedad una especialidad de ese mundillo de bajar por los túneles que se llama esqueletón y eso directamente es tu cuerpo encima de una tablita tablita sí 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 y vas solo no hay nada que te proteja vas tumbado sobre una tablita hay un español que compite por ahí de hace unos años y eso sí que es de ser un tarao porque eres un misil sin carrocería básicamente te puedes salir por un ladito no sé si a lo mejor está hecho ya para que sea casi imposible por la propia inercia no lo sé pero es que si te caes eres tú mismo un muerto ambulante yo creo que ya no hay nada que te proteja recuerda lo que dijo John Candy los huesos no se te rompen se te quiebran se te estallan qué horror otro curiosidad aquí rápido viendo el video original del shock y tal es que bueno para efectos dramáticos los ponen a ellos cargando el trineo y cruzando la meta la realidad es que ellos cruzaron caminando con los aplausos de la gente pero eran los esclavos los que les llevaban les llevaban el bobsley no llegaron ellos a cargar su trineo su bobsley qué escena o sea cuando cruza la meta cargando la vaina es que es coño y se ve el papá y el papá con la camiseta de jamaica así enseñándose la al hijo ahí es cuando se da cuenta que todo valió la pena malditos ninjas cortando cebolla no los veo cómo puede ser imposible entonces mira vamos a recomponer un poco y si quieren hacemos ya nuestra ronda final mientras Luis se toma una tila porque no Robert tú nos dices cuál es tu conclusión de jamaica bajo cero cool runnings has aprendido mucho hemos aprendido mucho esta semana sí 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 ha sido un capítulo muy completo hemos hablado de muchas más cosas que de cine aquí nada nada una peli súper recomendadísima yo creo que recomendadísima en la eternidad yo creo que puedes estar en el 2070 2080 2100 y los muchachillos los adultos esta peli siempre se podría ver porque siempre tiene mucho que contar habla de eso de aprendizaje de respetarnos unos a otros independientemente del país que seas de ser humilde de trabajar hay muchos valores que viene bien cuando uno uno vive de pequeño y que bueno ya de mayor la perseverancia de Teriz Teriz es un tipo que no se rinda ante nada nunca pero tú sabes lo que significa rendirse el tipo le dice no nada o sea que sí 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 a mí me me ha gustado mucho volverla a ver y la he disfrutado un montón y luego por destacar dos momentillos me hacía gracia el momento de la secuencia de imágenes del principio cuando tienen que estar recaudando la platica que empieza cada uno con sus habilidades ¿no? sí sí coño que a mí me hizo gracia que había uno de ellos que se dedicaba a dar besos por dinero pero ese vive pero el Teriz tenía novia ¿no? me parece sí bueno que lo jode la novia pero sale la novia y la novia lo ve y le dice tú pa ya huevón y lo regaña y eso tiene que ir y por eso viene Sanca a besar a la vieja esa sintiendo la vieja de verdad de verdad y el Yula haciendo pulsos ahí que una tipa tocha le tumba y Sanca cantando la mierda canción esta toda torrante son people say we're no can't believe Jamaica we have a bobsled team y el Junior que hacía simplemente vendió su coche ¿no? como era pijo no hacía nada ¿no? mientras ustedes están haciendo el subnormal aquí tres días yo voy vendo este carro y ya y tiro toda esta plata encima de la mesa y listo y luego hay una escena que ahora que has dicho ese handsteamer ya por sacar igual que yo la vi como que había algo más y ahora que has dicho handsteamer dice anda coño hay un momento cuando llegan a Calgary el Deriz este llegan a la ciudad y el Deriz está como solo apoyado en una valla viendo un entrenamiento de Bosley y ahí es es como una peli de Michael Mann en los 80 o sea era cámara lenta unos cintes ahí atmosféricos y el pibe como flipándolo ¿no? como diciendo mierda que cosa más guapa que bien van y ese parecía otro trozo de otra película podía ser el alma que había ahí una película incluso mejor digamoslo así en cuanto a cinematografía por lo menos me llamó la atención porque dije hostia que hay una atmósfera cinematográfica diferente a la que estabas viendo de hecho el plano ese del Deriz apoyado a la baranda viéndola está muy bien no se parecen a otras vainas que hay en la película no parece eso Michael Mann ahí con las luces atrás así los perlados de los focos muy buena fotografía fotografía música actuación interpretación guión dirección extra tema deportivo inspirador esta película que coño no tiene le faltaba con los tipos jugando marihuana pero eso bueno se lo perdonamos porque es una peli de Disney tiene su montaje también no nos olvidemos tiene un montaje de entrenamiento entrenamiento que no puede faltar en una película de estas el huevo de Zanka el huevo de que siempre quiere que le besen el huevo no sé por qué le pasa a ese hombre vale no lo dice no se sabe por qué eso anda por ahí ese del huevo de los cojones no vi que eran huevos de arcilla una mierda así los que usaron en la peli o de plástico ay coño bueno Luis cuéntanos tú ahora que ya te recompusiste un poquito qué opinas tú de Jamaica Bajo Cero coño la recomiendas obviamente coño la recomiendo qué voy a decir que no la recomiendo las que la recomiendo y lo que dice Robert es una peli que tú la ves dentro de 50 años y sigue siendo inspiradora aparte que es inspiradora en otro sentido es distinta a las otras películas de deporte porque es que tiene no solamente el corazón pero también el humor la actitud de los tipos los tipos nunca se dan por vencidos esas vainas no pasan por ejemplo en otras pelis siempre hay un momento como de duda y estos tipos no lo tienen porque saben que no tienen nada que perder con ir y con participar también es eso no se les va tanto la vida a The Reef puede que sí un poco pero tampoco es que se les va la vida si no les da la vaina o sea la peli tiene ese tema light no se están jugando como Rocky que le den coñazo o qué sé yo carrozos de fuego una mierda de esas así que ya llegar ahí ya es un triunfo para ellos ya ganen o pierdan igual ya han llegado que es lo importante y los tipos y eso y los tipos en ningún momento tú los ves dudando y dicen bueno esto no va a funcionar esto no va a servir y si hay uno que tiene que por ejemplo Junior un par de veces está como que bueno me voy porque mi papá me va a joder y todos los demás no te puedes ir no sé qué tal tienes que venir con nosotros o sea siempre es como ese trabajo en equipo y es inspirador como escena favorita coño yo diría que al principio cuando los tipos están practicando con el tubo ese con ruedas que hacen que es como un bobset pero todo ahí mal hecho y finalmente logran montarse y se dan el coñazo contra la patrulla policía y llega el policía así y bueno y esto qué coño es esto qué es quién coño son bueno somos el equipo de bobset de Jamaica y el carajo se caga la risa y llega John Candy y quita a los policías así como que quitan ese momento me encanta de la película buenísimo si esa vaina fuese en Venezuela yo lo pensaba imagínate que somos el equipo de bobset de Venezuela y estamos practicando con un carrito porque no tenemos nieve y nos pasa exactamente lo mismo y chocamos contra una patrulla no se hubiesen reído del chiste sino que nos hubiesen jodido horrible esos policías te hubiesen te hubiesen quitado el carrito te hubiesen quitado plata te hubiesen dado unos coñazos para que no puedas correr y seguro si te creían que era el problema no era eso eso era lo de menos si era verdad o no era verdad y ahí John Candy hace de un auténtico white savior porque está por encima hasta de la puta policía ahí ¿no? totalmente sí, sí empujando a policía sí, tal cual y los de hecho los manos los empujan empujan y me ven ¿quién coño son quítense? y bueno otra vez para adelante ese momento me da mucha risa y bueno el final obviamente sí, bueno el final es a quien no le gusta ese final al que no le gusta pues es un final de estos que te deja frustrado uno sobre todo la primera vez que la ve uno cree que pueden ganar ¿no? uno qué coño sabe obviamente si los putos jamaicanos hubiesen ganado la medalla de oro en Bobsled a lo mejor sería un evento que todo el mundo conoce más y no iba a descubrirlo uno en una película ¿no? pero por ejemplo la primera carrera que hacen es un desastre entonces mi escena favorita más que escena hay un par de momentos es esa carrera entre medias hay una que es horrible la última que se caen y la del medio que es la que mejor les va que es donde todo el mundo ya se empieza a emocionar porque ven que los tipos coño funcionan muy bien ¿no? sí ahí es cuando está todo el pueblo en Jamaica dice ¿y estos tipos ¿de dónde salieron? Jamaica y dice todo el bar Jamaica así ahí yo te lo juro que me emocioné tío en plan hasta a la gente que no le gusta el deporte tío puede entender por qué coño son importantes las olimpiadas viendo esta mierda ¿no? mira cómo se unió toda esta gente mira todo lo positivo que salió de la movida mira incluso el que hizo trampa en su día que corrompió el espíritu olímpico que era el personaje John Candy cómo se puede redimir el tipo pide perdón es sobre mis trampas ¿verdad? sí es eso es una buena pregunta en verdad es simple tenía que ganar verás Deris he ganado toda mi vida y cuando uno está acostumbrado a ganar tiene que seguir ganando no importa cómo ¿entendiste? no, no lo entiendo ya tenía dos medallas tenía todo Deris una medalla es algo grandioso pero si no eres grande sin ella tampoco lo serás con ella ¿tú crees en que el tipo merece una segunda oportunidad? o sea de puta madre que les haya ido tan bien en esa segunda carrera y así sea un poco ficcionado yo creo que seguro que fue incluso más está bueno ver cómo les reconocían y tal y también me encanta la parte de este bar ahí no sale Deris porque Deris estaba en su cuarto estudiando ahí con las fotos las curvas y tal los otros tres en el bar de country este me da mucha risa todo lo que pasa en esa escena el Sanca bailando con la tipa cambiándose el sombrero cuando se cambia el sombrero de Rasta por el otro como dice Luis eso ya estaba listo qué rabia pero ves cómo es Sanca coño y qué noble estaba listo con una rubia así de Calgary y se va directo a cabeza de golpes con sus amigos así como en la primera que ve que hay movida siendo él el más flaco de todos porque los otros eran gigantes marico o sea incluso el Junior era era como más bajito pero era papeado papeado también qué bolas tiene ese puto alemán de mierda odias a Junior un huevón lo odias y tal pero tú no ves el carajo que tiene al lado Jules Brenner vas a él a insultarle pero qué pasa huevón por qué no te vas a tu puta casa a un negro le vas a decir eso y cuando se levanta el otro negro gigante amigo al lado de él te sorprendes jodabón tu coña hace lo que no han tenido que haber dado ahí obvio total que qué bueno además que se llamara Jules Brenner porque eso me dio risa todas las veces que dijeron Jules Brenner me dio risa un chiste que yo de niño obviamente no pillaba que era como una parte de Jules Brenner este que entendí de adulto entonces bueno esa puede ser mi escena favorita y obviamente claro que recomiendo esta película me cuesta mucho pensar en gente de más o menos una estrada que no la haya visto la verdad pero coño si no la has visto de verdad deberían pasarla más coño no sé por qué no está en más plataformas esta mierda esta mierda deberían pasarla todos los años el 1 de enero cuando empecemos el año en Diney Plus gringo está si la quieren peli de Buena Vista de Disney entonces ya saben si tienen Diney Plus vayan a ver Jamaica Bacero ya mismo corriendo coño the feel good movie of the bueno milenium te has topado con el contestador de su cine millonario ahora mismo ni David ni Robert ni Luis te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia mándanos un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail.com también síganos en nuestras redes sociales estamos como cinemillonariopodcast en Twitter Facebook Instagram y Youtube tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial también puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub deja tu mensaje después del tono bueno Luis te tocó a ti ir al videoclub a sacar la película dime que trajiste algo bueno coño que hay por ahí coño traje una de las primeras adaptaciones de cómics que yo vi cuando estaba pequeño coño ahí me jodiste Superman 4 la de Superman Solar traje lo que pasa es que eran cómics de esos medios baratongos traje la máscara la máscara la máscara mierda de Jim Carrey no es la que es con Cher que es un carajo que tiene un peón un peón tiene en la cara yo quería ver máscara la del niño que no le para de crecer la cara coño la historia de Rocky Dennis no pesadilla peli de pesadilla bueno pues si no es eso pues mejor que sea la otra la máscara coño de Jim Carrey obviamente una de nuestras películas de la infancia aquí en su cine mediano estoy seguro que es muy esperada no es la primera peli de Jim Carrey pero es una peli 100% Jim Carrey y bueno es la siguiente peli que nos toca aquí la semana que viene recuerden como siempre lávense las manos tomen sus 3 litros de agua y y besarle el huevo a Zanka solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería que se deje engañar a la piratería que se deje engañar que se deje engañar